Cuba Información Repasemos algunas de las realidades de Estados Unidos. El país nos dicen con la mejor calidad de vida del mundo. Realidades que no publican los medios del país nos dicen con la mayor libertad de prensa del mundo. Son unos pocos ejemplos, entre miles. El 22% de los menores estadounidenses vive por debajo del umbral de la pobreza. Estados Unidos es el único país de la OCDE que no ofrece ninguna prestación por maternidad. 125 estadounidenses mueren cada día porque no pueden permitirse ningún plan de salud. Y el precio medio de un título en la universidad pública es de 80 mil dólares. Estados Unidos tiene la mayor población carcelaria del mundo. Con un 4,4% de la población mundial, el 22% de las personas presas del planeta se encuentran en ese país. Algunos datos de la historia que los medios también olvidan. El gobierno de Estados Unidos, entre 1890 y 2012, ha invadido o bombardeado 149 países del mundo. Su propia fundación como país partió del genocidio de 10 millones de indígenas. Entre 1940 y 1980, el 40% de las mujeres de las reservas indias fueron esterilizadas por orden del gobierno. Hoy, en Estados Unidos, nación Adarit de la democracia, las personas inmigrantes para obtener el permiso de residencia deben jurar no haber pertenecido a organizaciones comunistas ni simpatizar con dicha ideología. Todo esto en el país cuyo gobierno y cuyos medios dan cada día lecciones de libertad de pensamiento y de expresión a países como Cuba. Y que se presenta como modelo de la libertad de prensa, a pesar de que nada de ello sea noticia en sus plurales e independientes medios de comunicación. ¡Gracias!